Sí, digo que ya le cambiaron de lado Sí, sí, sí Pero si seguimos avanzando más, van a cambiar de lado ¡Recargando! ¡Qué pendejo este güey! ¡Cambiando cargador! ¡Te cubro! ¡Qué pudo! ¿Por qué no lo mataste? ¿En serio? ¡Avión, voy a acercar! ¡Que no me mataste! ¡Pues no me distrae! ¡No, no, no, no! ¡Otro! Había uno que estaba sentado y lo maté, güey ¡Viene el UAB, el UAB! ¡Están otras por atrás! ¡Cambiando cargadores! ¡Estoy contigo! ¡La delantera es nuestra! ¡Bombardeo estratégico! ¡Ataque de mortero listo para disparar! ¡Solicí cartillería! ¡Posición marcada! ¡Ataque de mortero! ¡Ataque de mortero! Sí Sí se puede ¿Hay uno en esta casa? ¡Ataque de mortero! Hablaba unos horas con lo maté, pero no sé si... ...a vencer un objeto de... ¡Ah! ¡Ataque de mortero! ¡Sin efecto sobre el objetivo! ¡El enemigo tomó la delantera! ¡Zona de descenso marcada! ¡Lanzamiento en camino! ¡Veo tu señal! ¡Paquete de ayuda desplegado! ¡Tomamos la delantera! ¡Vale piche Santa! ¡Me estás quedando mal, güey! ¡UAV aliado en línea! ¡Vale! ¡Avión artillado listo para ir al objetivo! ¡A huevo, pero su pinche madre! ¡Solicirle apoyo aéreo! ¡Tenemos que ganar esto! ¡Órale! ¡Arranque! ¡Tienen permiso para disparar a todo el personal enemigo! ¡Descargado! ¡Pueden disparar! ¡Veinticinco! ¡Ya listo! ¡Están ahí todos ahí! ¡Están todos acá adentro! ¡Veinticinco, siguen! ¡Misil listo! ¡Ah, pendejo! ¡Están corriendo como loco sucede! ¡Misil listo para el lanzamiento! ¡Ya, limpiar! ¡Pueden disparar! ¡Buen tiro! ¡Misil listo para el lanzamiento! ¡Misión cumplida! ¡Ya ha dicho lo que pudo, güey! ¡No mamen! ¡Bombardeo estratégico aliado en camino! ¡Misil listo para el lanzamiento! ¡Misil de crucero aliado cerca del objetivo! ¡Misil de crucero aliado en camino! ¡Ahí está! ¡Ah, no mames! ¡Listo adentro ahora están ahí todos escondidos! Pero esto ya no deberíamos ir, güey Dentro del edificio, güey Ahí, ahí Ah, sí, ya vi Lampiando el J, güey ¿Dónde? En el edificio principal, en la parte de arriba Pero, ¿cómo era? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, ok Queda un minuto Ya No, ya, ya, ya Pero lo maté Ahí, güey, me agarro cargando Quedan 30 segundos UAB enemigo activo Vale, pinche santa, quiero que ya echas la última muerte A abajo Oye, el edificio otra vez, le eran, ahí santa, ahí En la esquina no está ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube de arriba, güey? Quedan 10 segundos Ahí, nos toleran Ah, qué bueno Muchos putos Buen trabajo Buen juego, camaradas No, no Sí, loND ¡Ah, qué bueno! No, no, no No, no